...de tratamiento del cáncer, toda vez que el pasado día sábado el jefe de Estado anunció nuevamente la necesidad de una intervención quirúrgica, lo cual amerita este nuevo viaje hacia la isla de Cuba, desde donde el año 2011, específicamente el 20 de junio, ha venido tratándose esta afección que sin duda alguna ha sido seguida por atención con medios nacionales e internacionales. En las imágenes que les mostramos a continuación, vemos el momento en el cual el jefe de Estado venezolano, acompañado de sus más cercanos colaboradores, entre los que destaca Nicolás Maduro, vicepresidente y canciller de la República, el ministro de la Defensa, así como el ministro Menéndez, la ministra Yadira Córdoba, el ministro de Comunicación e Información, también el ministro Marco Torre de la Banca Pública, entre otros importantes ministros de su despacho de gobierno, se despiden de él en la Rampa 4, deseándoles junto a todo el pueblo venezolano sus mejores deseos y su pronta recuperación. Es importante destacar que en las últimas 48 horas en Venezuela y el mundo se han venido registrando múltiples manifestaciones de apoyo, como la presidenta de Argentina, también el presidente de Bolivia, el canciller de Ecuador, el gobierno de Chile, también el gobierno de México, todos ellos, junto al pueblo venezolano, que en las últimas horas se ha congregado en las plazas Bolívar de toda Venezuela, han venido reuniéndose para desearle al jefe de Estado los mejores deseos para su próxima recuperación. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Jesur pionemos! ¡H sätt estén! ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! ¡Jesús vive! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y Latinoamérica toda ha dado muestras fehacientes de apoyo al comandante Hugo Chávez. De esta forma volvemos nuevamente a los estudios. ¡Adelante!